El déficit de atención y sus problemas es la primera causa de consulta a los psicólogos infantiles. Por eso hoy en Saber Vivir te vamos a hablar del tema. El déficit de atención es un cuadro clínico que consiste en una marcada dificultad para mantener la atención en tareas y rutinas que requieren esfuerzo sostenible. En lo que debe, no en lo que quiere. Es fundamentalmente de origen genético. Se habla de un 3 hasta un 10 por ciento de presencia en la población general. Entonces en cualquier salón de clase de 25 niños pueden haber dos con este cuadro presente. Existen tres subtipos. Predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo e impulsivo y de subtipo mixto. Los síntomas o señales de alarma son, por ejemplo, para el subtipo inatento es un niñito que no termina de copiar del pizarrón, no termina las actividades en el aula, no copia las tareas. Cuando llega a casa tiene una gran resistencia para hacer la tarea. Para el subtipo impulsivo puede ser un niño que es muy impaciente, insistente, no sabe perder, no espera turno. El subtipo impulsivo afecta mucho la adaptación social. Para el inquieto no es inquietud en un campo deportivo. Es la dificultad para quedarme sentadito durante la hora de clase. Se paran, se sientan, mueven los pies, algunos hablan constantemente. El déficit de atención se evalúa a través de entrevistas clínicas que son hechas a las distintas fuentes. Los padres, los maestros y el propio niño. Es una evaluación clínica conductual. No hay marcadores biológicos para hacer esta evaluación. El déficit de atención no es un cuadro que se cura. Lo que se puede lograr es que la persona llegue a funcionar en su vida y no se nos complique y tenga éxito y logre todos sus objetivos. Mi recomendación final sería que si tenemos un niñito que tiene dificultades de rendimiento escolar, flojera crónica o dificultades para sus relaciones sociales o dificultades conductuales y estas dificultades no han podido ser manejadas por los padres o los maestros por las estrategias naturales que se usan no teman buscar ayuda porque hay una causa y se le puede dar solución. Nunca es tarde para diagnosticar un déficit de atención. Si eres adulto y te resuena todo lo que te hemos dicho, acude a un especialista porque ya sabes, lo importante es saber vivir.